El director de la FELCE también manifestó que se investigará a tres personas que estarían vinculadas a la falsificación de la identidad de Pedro Montenegro. Es importante señalar que hemos logrado establecer que los trámites realizados por este individuo se practican a través de una oficialía del registro civil. Una vez que se ha identificado ya que ha habido un funcionario identificado como Einar Ubaldo Solís Gutiérrez, quien es el operador del CEGIP, que el año 2009 ha registrado este individuo en el plan 3000, corresponderá su citación. Asimismo, vamos a citar al señor Arsenio Romero Vargas, director departamental del registro civil, quien extiende una resolución autorizando la inscripción de ese documento fraudulento. Me refiero al certificado de nacimiento. Entonces, quedan como actividades pendientes a realizar por la policía boliviana la presión de Einar Ubaldo Solís Gutiérrez, operador del CEGIP, del señor Ángel Toledo Torres, oficial del registro civil, y de la señora Romero Vargas, directora del registro civil.